Hola, ¿has hecho un montón de entrevistas de trabajo y siempre te responden que no? ¿O incluso te hacen ghosting y no te responden? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo poder evitar un poco que esto te vuelva a suceder. Así que, mi querido Work and Traveler, quédate que te voy a contar algo que te va a interesar un montón. Bueno, a menudo, con nuestros candidatos del programa de trabajo, escucho cosas como, bueno, yo lo he hecho lo mejor que he podido, pero claro, no me llaman. Bueno, hay algo muy importante que se llama la responsabilidad que tenemos que tener sobre nuestra manera de actuar. Tú a lo mejor puedes pensar que eres una persona muy espontánea o muy comunicadora y que no te es necesario preparar la entrevista, pero la entrevista es algo que se debe preparar en profundidad. También suelo escuchar muchas veces la excusa, que para mí es una excusa de, es que me puse nervioso. Claro, es verdad, te vas a poner nervioso, pero como suelo decir yo, esto tiene que ser algo como que si tú te bebes una botella de vino y estás completamente borracho, eres capaz de poder responder a las preguntas de tu entrevista. Esto es un examen del que sabes las preguntas y las respuestas. En general, para el tipo de puestos que nosotros colocamos, que son para puestos de trabajo en hostelería de niveles bajitos, pues ayudante de cocina o limpieza de habitaciones o medios, como puede ser un camarero, un botones, ¿no? Hemos colocado también a algunas personas en recepción nocturna, porque hay como menos trabajo, es un poco vigilante, ¿vale? En estos puestos no te van a hacer preguntas súper complicadas, ni arrevesadas, ni un poco basadas en problemas o en situaciones que hayas tenido, ¿no? En trabajos anteriores que te puedan un poco como decir, es que me han pillado esta pregunta, ni me la esperaba. No, te van a preguntar por tu experiencia, que es muy importante hablar siempre, como he dicho en otros vídeos, de las tareas, ¿vale? Te van a hablar de tu formación, entonces todo esto hay que prepararlo. ¿Y cómo me lo preparo? Bueno, yo digo siempre que no vale con leer tu currículum, ¿vale? Hay que hacer una lista de preguntas típicas que tenéis un montón en Internet. Nosotros esto es algo que, por supuesto, incluimos en la formación que damos dentro de nuestro programa, pero en Internet puedes encontrar listas de preguntas para entrevista. Tú tienes que sacarte esa lista y tienes que prepararte las en inglés o en el idioma si vas a ir a Francia o a otros países, pero hablamos en general de inglés, que es lo que solemos, los puestos que solemos colocar, tanto en Irlanda, en países nórdicos como en países de habla alemana, a los que podéis ir simplemente con un nivel intermedio de inglés, ¿vale? Te preparas las respuestas en inglés y luego tienes que buscar a alguien que te haga de entrevistador. Esto se llama role-playing. Tienes que practicar role-playing, tienes que hacer simulación, porque si tú te lo lees, por mucho que incluso te lo estudies, ¿vale? Nunca va a ser lo mismo a tener que vocalizarlo en voz alta, ya sea una entrevista por videollamada o por llamada, ¿vale? Presenciales no van a ser, porque se trata de que salgas de España con un contrato de trabajo, o sea que siempre tienen que ser las entrevistas a distancia. Entonces es muy importante que busques a un amigo, que busques a un profesor online. También hay páginas también de intercambio de idiomas en las que tú enseñas español a alguien y alguien te puede enseñar inglés. Y en este caso no se trata de que te enseñen inglés, se trata de que alguien que sepa inglés te pueda hacer las preguntas con más o menos inglés, te pueda hacer las preguntas que tú has preparado en tu lista y que tú seas capaz de contestarle con naturalidad a las respuestas que has preparado. Así que es muy, muy importante hacer un poquito de teatro y simular las entrevistas para que cuando llegue el momento, a pesar de los nervios, tú puedas estar muy confiado de que tienes preparadas tus respuestas. Así que espero que os haya servido el tip de hoy y nos vemos.